¡Celos hasta la niña! Dichoso pues lo buscas tiempo, pues no te ves, pues no te ves. Ingrado pues te no pánico, pues te no pánico, pues no se risulta hoy, que lo que hisco ayer, en tu buen esperanza a todos los que lloran por él, que se os entre aquellos que están queridos. Hoy, hoy, son los azules, mañana serán de pie. Hoy, hoy, son los azules, mañana serán de pie. Hoy, hoy, son los azules, mañana serán de pie. Hoy, hoy, son los azules, mañana serán de pie. Hoy, hoy, son los azules, mañana serán de pie. ¡Gracias!